El candidato a la presidencia municipal de Acapulco por el Partido del Trabajo, Igor Aguirre Vázquez, recibió la suma de integrantes del Partido Popular Socialista de México a su proyecto de campaña. Mis compañeros del Partido Popular Socialista me han pedido gobernar junto con el presidente. Y así es como va a ser. Cuando nosotros tomemos protesta como presidente municipal, ellos estarán a mi lado. Ya no podemos seguir permitiendo, compañeros, que se siga utilizando al pueblo solamente para enriquecer a algunos cuantos, solamente para ponerle el pie o solamente para decirles que si no votan por tal partido se van a quedar sin chamba, que si no votan por tal partido les va a llegar la delincuencia organizada a pedirles cuota. En conferencia de prensa señalaron que confían en que la izquierda siga sumando para que llegue la verdadera transformación para Acapulco. El candidato del PT reúne los requisitos que quiere el pueblo. Quiere un candidato sencillo, quiere un candidato que camine con la gente, que vea la necesidad de la gente, que se ensucie los pies, pero sobre todo que escuche a la clase más sencilla. Eso es lo que queremos. Y él reúne los requisitos para hacerlo. Los integrantes del PPS argumentaron que el gobierno actual no atendió los principales problemas de Acapulco, por lo que hoy se debe buscar la mejor opción para el municipio. Sobre todo la sencillez, la humildad con la que trata a la gente, un gobierno municipal de puertas abiertas, un gobierno que tendrá siempre el respaldo del Partido Popular Socialista en los actos positivos. En su intervención, el candidato del PT a la presidencia municipal, Igor Aguirre, dijo que se siente respaldado por quienes integran el Partido Popular Socialista de México, pues representan una izquierda nata. Una izquierda verdadera, la izquierda que debemos nosotros de reconocer, que ha sido la única que ha luchado todos los días para reconocer a sus militantes, pero sobre todo para estar atrás y al lado del pueblo. Por último, Igor Aguirre cuestionó el actuar del actual gobierno municipal en materia ambiental, pues señaló que poco se hace al respecto. Con imágenes de Jesús Espino, para Sur TV Noticias, Gloria Escalera.